Estoy muy muerto, estoy súper cansado. Ya, ya soy una abuelazo, o sea, que no me cago, estoy muy cansado. No sé si ustedes confiamos un día más de vida, un día más de vlogs. Estoy muerto, o sea, estoy súper cansado. La verdad es que no tomé casi nada, o sea, me tomé una cerveza y ya. Y agua, y un vaso de agua. O sea, ni siquiera líquidos tomé. Pero estoy muy cansado, nos vimos como a las 5 de la mañana. Y pues abrí el ojo, ¿cómo harás? ¿Qué habrán sido? ¿8 de la mañana? No sé si servimos nada, nada de italianos. Pero ahorita voy a editar un ratito el video de ayer. Voy a editar un poquito de los videos del canal principal. Y ahorita tenemos una comida, tenemos una comida con Mary. Y en la noche creo que vamos a salir. Tal vez ya no quiero, pero Mary mismo se lo acompañaba. Entonces, el de brillan. Y en cuanto a mi cortante, dienos, como que no está soldando. Vean, o sea, si la estiro, está perfecto. O sea, como de lujo, no pasa nada. Pero en el momento que esta cosa no enfoca, por ejemplo. Enfoca, 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 enfoca. Ahí estamos. Vean esto, eh. ¿Lo vieron? Se abre, o sea, tengo un hoyo ahí en el dedo. ¿Sí lo ven? Vean eso. Habla mi dedo. Pero ya no me quiero echar el Nius Kim. Porque el problema de esa cosa es que uno no lo puedo doblar. O sea, tengo que tenerlo extendido. Y al final, como que no es que respire la herida. Y cuando lo tienes no te duele, no te pasa nada. Pero cuando lo quitas, se va con todo y la costra. Entonces, al final, pues como que no está cicatrizando nada. Ya, lo que hizo fue como parar el sangrado. Y evitar que se hiciera más grande la herida. Porque esto está en nada. O sea, comparado con lo profundo que estaba, ya no tiene casi nada de profundidad. O sea, que hizo que cicatrizara como lo más profundo de la herida. Y ahorita voy a poner una curita. Vamos como para mantener el dedo del chido. Pero tengo miedo de que mi dedo quede separado. Y una vez que hemos acabado, vamos a apagar todo esto. Y editamos, ya lo subimos. Acá estamos viendo a Netflix. Tienen una serie de O.J. Simpson. Todo el caso de O.J. Simpson. Que era un jugador de americano que mató. Bueno, hasta ahorita se supone que mató a su esposa. Y creo que me hizo su esposa y a su esposo. De la exesposa. ¿Me entendieron? No sé qué se va a decir. Aparte, la serie está basada en hechos reales. O sea, el caso de O.J. Simpson fue algo que sí pasó. Y me encanta que vas a ver este tipo de series. Y buscar como dicen la entrevista original. La persecución original. Me interviene mucho. Se llama American Crime Story. Muy, muy bueno. ¿Y se acuerdan que le estaba diciendo a Altadianos que ya hay el viejazo? Es muy cierto, Altadianos. Creo que ya soy una abuelazo. O sea, de verdad, ahorita que Mary me dijo. Oye, salimos con mi amiga que no sé qué. Fue como de. ¿Pero por qué? Quiero mi caballo. Soy muy cansado. No quiero salir de la vida. Y eso que ni siquiera tomamos. O sea, solo fue la desvelada. Aunque, tal vez. No di el viejazo. Más bien siempre fui viejo. Nunca fui como de así reventarme hasta las 6 de la mañana de jueves a domingo. No. O sea, 2, 3 de la mañana. Y ahora como de, vámonos a dormir. Esto ya acabó. Ya murió. A partir de aquí la vamos a estar forzando. Pero Altadianos, creo que ustedes se van a quedar aquí. En lo que nosotros vamos a la comida. Es una comida off camera. As usual. Y nos vemos al regreso. Ojalá con la noticia de que nos salgamos. De verdad. Ya lo veremos. Ahorita nos vemos. Estamos de vuelta de Altadianos. Y también estamos en la deliberación. De qué va a pasar con hoy en la noche. Más bien, hoy, ahorita. Porque como se puede entrarse con tener la noche. Mary está ya torpida. Por el mesitón. Ah, ok. ¿Estás recargando energía o qué? Sí. ¿Estás cansada? Sí, mi amor. Ay, pobrecita. No veo más carichas como ese amor. Ok. No veo más carichas como ese amor. ¿Así? No veo más carichas como ese amor. ¿Así con curita raspada? No veo más carichas. Altadianos. Ya nos vamos a una fiesta. No quiero. ¿Están listas, Mary? Sí. No es cierto. No es cierto, Altadianos. La amiga y María se sintió mal. Y ya no pudo salir. Lo cual a nosotros nos benefició. Porque tampoco podemos. Estamos muy cansados. Ya no estamos para estos tortes altadianos. Pero es que Mary se sentía mal de no ir con su amiga porque siempre le cancela. Es que no le puedo fallar, que no sé qué. Me he visto muy cansado. Pero vamos un ratito, que no sé qué. Y al final dijo, ¿sabes qué? Yo solo voy un ratito. Eso lo dijo la amiga María. Y María así como de, uy, pues entonces a qué vamos, que no sé qué. Entonces como que el plan solito se disolvió. Entonces pues ella salió beneficiada porque descansa y nosotros también. ¿Ve a Mary, Mary? Ajá. Qué maravilla. Vámonos a dormir. Pero ella es bien tarde. Ay. Oye María, ¿qué onda? Ay, mi comita, qué delicia del taladiano. No sé qué es tarde, pero... Yo me voy a dormir. Nos vemos mañana en el taladiano. Ay, hay que dar saludos. Perdónenme. Dame un segundito. Vamos a mi celular. Ok. Los saludos corresponden a la persona que haya adivinado el disfraz. Que realmente pudieron haber hecho trampa. Si hubieran... Ah, no es cierto. Porque no he subido el video. Pensé que yo había subido el video de ayer. Pero no. No lo he subido. Y nadie adivinó del taladiano. Si es que solo me levanté en vano. Y hasta aquí va a llegar el video de hoy. Voy a dormir como nunca. Y ustedes y yo nos vamos a ver mañana del taladiano. Síganme las redes sociales que están allá abajo. Acá les dejo el video siguiente y el video anterior. Soy The Atemnity. Descanse. ¿Le pongo más o ya? Ya. ¿Ya es suficiente? Sí. Tanta el toque. Vamos. Ay, no sé. Ven, ven, ven. ¿Cómo lo tenemos de pedazos? Ya no me veo. Muy bueno. Vámonos. Estamos listos de pedianos. No es el sombrero que necesitamos, pero lo logramos. Vámonos. Ahora sí. De pedazos de pedianos. Y también necesitamos la Biblia en la Cumbola. No es el sombrero que necesitamos la Biblia. 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 No es el sombrero que necesitamos la Biblia.